Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel Scars, siempre presentando este ciclo, el proceso de venta. ¿Dónde estás en este momento? Porque es importante saber dónde estás, ¿ok? Porque todo esto está cambiando de una manera... ...extremadamente violenta, ¿ok? El cambio que se daba en la década de los 60s era X, el que se dio en los 70s, 2X. Por ahí el que se dio en la década de los 80s, 3X. Pero ya para la década de los 90s las cosas cambiaron mucho, ¿ok? Y ya estamos hablando casi de un 9X. Pero cuando se dio el advenimiento de la telefonía celular, de la televisión por cable, a finales de los 80s... ...televisión por cable, comienzos de los 90s, telefonía celular... Pero el advenimiento del email en el año 93, del internet 94-95... ...esto cambió de una manera extremadamente virulenta todo lo que es el tema de... ...¿dónde estás ubicado? ¿Quién eres? ¿Ok? ¿De qué estás hecho? ¿Cuál es tu madera? ¿Qué es lo que persigues? ¿Cuál es tu propósito? ¿Ok? En términos profesionales, en términos comerciales, en términos de oficio... ...¿ok? ¿Y hacia dónde apuntas? Porque cada uno tiene una forma de moverse en el mundo, ¿ok? Cada uno tiene una forma de enfrentar la situación... ...en cuanto a ventas, en cuanto a negocios, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el campo profesional, ¿ok? Generalmente, o uno sigue a una tercera persona o uno desarrolla lo suyo propio... ...generalmente estamos hablando de uno es empleado o uno es empresario... ...los empresarios son muy pocos, por supuesto, ¿no? Son gente que se atreve, son gente que invierte su dinero para recoger una ganancia, ¿ok? El empleado, más bien, es una persona que presta servicios profesionales, ¿no? Y espera un salario... Pero el tema es que uno puede ser un empleado y haber tomado la decisión de... En castellano, en Sudamérica, le decimos ser un chupamedia, ser un... ...hay una expresión un poquito fea, ahí en un país de Sudamérica un huele pedo se dice... ...es una cosa muy fea, ¿ok? Pero se dice de esa manera, en inglés se dice un ask kisser... ...que quiere decir, en la traducción al castellano, no es otra que un besa trasero, ¿ok? ¿Cuál es tu posición? ¿Por qué tú sabes quién eres? Tú sabes... Bueno, yo te pregunto y tú me dices... Ay, Miguel, no, 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 yo sé, tú sabes quién eres... Cada uno sabe dónde está y cómo es que ha llegado, ¿ok? Y es importante saberlo y hay mucha gente que no tiene PR... ...que no son buenos por el PR... A mí me cuesta mucho, realmente... Yo soy una persona que no tengo eso... Yo no soy un chupamedia, yo no sirvo para eso... Nunca he servido para eso desde niño, jamás, jamás... ...ni en el colegio primario, ni en la secundaria, ni en la facultad... Yo nunca he servido para eso... ...y pierdes muchas amistades, por supuesto, y nadie te quiere, obviamente... ...porque la gente quiere que en algún momento alguien te haga una alabanza, ¿ok? Yo no sirvo para eso... Lo cual no es bueno... ...porque no admiras a mucha gente, ¿ok? Te cuesta mucho admirar a terceras personas... ...reconoces, pero no admiras... ...y entonces yo estoy más que todo por ahí... ...ahí están los otros que son chupamedias... ...o están los otros que están en el medio... ...¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te toca estar a ti? ¿Pero por qué? ¿Por qué te pregunto? ¿Por qué te formulo esta pregunta? Por una razón muy simple... ...porque todo está cambiando de una manera violenta... ...¿ok? Si en la década de los 90 ya estábamos en un 9X... ...en cuestión de cambios... ...al recibir el milenio... ...para el 2003, 2004... ...antes de que aparecieran los smartphones... ...estábamos ya fácil en un 30X... ...ahora, hoy... ...así, a la vueltita del 2018... ...estamos casi en un 75X... ...el próximo año será un 150X... ...qué mierda vas a hacer de tu vida... ...qué mierda voy a hacer yo de mi vida... ...entonces... ...como todo esto está cambiando de una forma... ...virulenta... ...ok... ...es importante saber lo que está pasando... ...hoy en día... ...yo le digo a Alexa... ...Alexa, pídeme una nueva pasta de dientes... ...o Alexa, sacame una cita... ...para que me hagan un cambio de aceite... ...o Alexa... ...este... ...comprame un ticket para el concierto de... ...de... 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 ...de cualquier banda de esas británicas... ...de los 80 que me gustan tanto... ...ya todo es muy simple... ...ya la relación que... ...que... ...que tenemos con el... ...con el celular... ...con el iPhone, el Android... ...lo que tengas... ...ha pasado a ser una relación amical... ...ok... ...antes teníamos amistades... ...antes teníamos amigos... ...hoy tenemos al iPhone... ...ya no necesitamos mucho... ...consultar al amigo... ...o a la amiga... ...¿qué le damos a preguntar? ...si el iPhone no lo puede decir todo... ...si el celular te lo puede decir todo... ...basta... ...basta que le preguntes... ...basta que le formules una pregunta al iPhone... ...o a Alexa... ...y ya te lo dice... ...te lo dice absolutamente todo... ...esto está cambiando señores... ...de una forma espectacular... ...y yo me asusto un poco... ...porque nos estamos convirtiendo en robots... ...ok... ...estamos ya interactuando con robots... ...y en qué... ...en qué piensas... ...en qué crees que te terminas convirtiendo tú... ...en un robot... ...en un robot... ...qué cosa para loca... ...todo lo que está pasando... ...hay un flaco que quiere lanzar... ...ya la... ...la exploración turística... ...Elon Musk... ...SpaceX... ...es una locura... ...es una locura... ...son mentes humanas que ya están haciendo... ...cosas increíbles... ...uno se pone... ...yo le escucho a Gary Vee... ...a toda esta gente que más o menos entiende... ...no a los tarados que hay por ahí... ...que andan hablando... ...pelotudez y media... ...no, no, no... ...gente que sí conoce estas cosas... ...me gusta mucho Gary Vee... ...lo sigo porque... ...es un flaco que la he sabido hacer... ...ok... ...y desde abajo... ...desde abajo... ...que no es mi caso... ...no es mi caso... ...yo tuve otro tipo de... ...de circunstancias... ...yo tuve... ...muchas facilidades... ...ok... ...pero... ...hay que ponderar ambas... ...ambas circunstancias... ...eh... ...todo vale... ...porque en la vida tú... ...desarrollas tu capacidad... ...de acuerdo al ecosistema... ...en el que te toca vivir... ...ok... ...cada uno aprende a subsistir... ...subsistir... ...no a vivir... ...a subsistir... ...de acuerdo al ecosistema... ...en el que le toca vivir... ...tú eres bueno en lo tuyo... ...en tu mundo... ...en tu environment... ...en tu ecosistema... ...yo soy bueno en lo mío... ...cada uno es bueno en lo suyo... ...el príncipe Harry... ...seguramente... ...es bueno en su ecosistema... ...en ese ecosistema del poder... ...¿no?... ...de la realeza británica... ...todo el mundo está buscando poder... ...de modo que... ...¿dónde estás?... ...¿dónde estás en este momento?... ...¿estás preparado para lo que se viene?... ...hay que estar... ...siempre al día... ...¿ok?... ...están pasando cosas muy locas... ...muy locas... ...cosas muy locas... ...yo les recomiendo mucho TechCrunch... ...techcrunch.com... ...está buenísimo... ...yo lo veo hace... ...cuatro o cinco años... ...pero sigo mucho... ...porque ahí sale todo... ...ahí está todo... ...todo... ...todo lo último... ...lo último... ...sale... ...de donde sale el pan caliente... ...es TechCrunch... ...¿ok?... ...ahí está todo... ...txtcrunch.com... ...por favor... ...revisenlo porque... ...ahí sale todo... ...lo que está aconteciendo... ...en este momento... ...hay que saber un poco... ...lo que... ...lo que está sucediendo... ...para poder anticipar... ...¿ok?... ...si tú estás en capacidad... ...de anticipar... ...créeme... ...te vas a ahorrar... ...unos buenos pesitos... ...¿ok?... ...siempre... ...siempre es así... ...el que anticipa... ...lo que está por acontecer... ...termina ganando... ...por puesta de mano... ...yo soy Miguel... ...para Miguel Scars... ...siempre continuando... ...con este ciclo... ...en proceso de ventas... ...ya regreso... ...chau chau... ...desde Coconut Grove... ...estado de la Florida... ...chau chau... ...adiós... ...escribete...